muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola buenas tardes hola buenas tardes Mariel que tal bienvenida muy bien gracias que bueno excelente vamos a ver si ya se conectaron todos Carolina bienvenida buenas tardes yo bien bonito yo dije ya que que raro que no se han conectado yo no me había conectado ay no lo siento pero bueno ya estamos aquí voy a proyectar en pantalla permítanme one moment veamos estamos en la sesión dieciocho ¿verdad? ya casi Mariel ya casi se va a graduar ¿Qué opina? ah no contenta que he aprendido bastante usted siente que he aprendido bastante con con este curso Mariel ya hablando fuera de broma yo conocía eh bien así superficialmente muchas cosas que uno hace quizás lo poco que ser lo aprendí de viendo ¿verdad? como lo hacían otros pero nunca supe como a fondo la función o la opción o el uso ¿verdad? o el nombre correcto porque por ejemplo yo cuando usted nos enseñó las referencias absolutas ajá yo dije no yo nunca he usado eso pero en realidad lo usaba pero yo lo lo aprendí como fija la celda ¿verdad? ajá es que también se le llama se le llama referencia fija entonces eh ese ese tipo de cosas si no la sabía ay qué bueno mire yo espero que la mayoría yo les quiero hacer un examen final pero a ver si van a querer porque así como le tienen miedo a los exámenes les tienen miedo a los exámenes Laini dijo ay no dijo así yo no yo no me voy a someter dijo no pero yo sí fíjense que yo le había dicho a mi jefe de que de que sí que se agregar a la opción de tareas en las plataformas en este curso como es un curso ya más propio de esa forma mucho pero ya en nuestros cursos personalizados eh si hay tareas ¿verdad? no le ande diciendo dice Juan Ernesto no Juan eh serían cosas de lo que ya vimos o sea imagínese que ni tendría que estudiar pues porque si usted ha practicado con uno conmigo en las clases si usted ha estado asistiendo a todas las clases le ha puesto de que de ocho no va a bajar su nota ¿sí? porque no la idea no es quebrármelos como es en la universidad ¿verdad? la idea no es esa ¿cuál creen que es la verdadera idea de estos cursos? a ver ¿alguna idea? ajá ¿cuál creen que es la idea de estos cursos? ajá yo creo que el objetivo es que todo se aprendamos eso mismo sino que es el objetivo de todos correcto Iris aquí la idea es aprender ¿verdad? no es de que ah miren yo tengo yo tengo eh ¿qué dice aquí? que seamos empleados capaces sí correcto pero acuérdense de que las empresas bueno no sé cómo será donde ustedes trabajan pero la mayoría de las empresas son por competición o competencias bueno a eso quieren migrar muchas empresas hoy en día ¿qué significa ser a migrar a este tipo de modelo de trabajo por competencias? ¿qué creen ustedes que es? a ver ¿qué creen ustedes que será? o ¿para qué será ese modelo? veamos veamos vamos a dejar a alguien que sabe excel al 100% o por lo menos un 70% o vamos a dejar a alguien que no sabe nada de excel ¿qué dicen ustedes? laborando en la empresa ser más competitivos correcto Josie bienvenida Josie ayer creo que no estuvo ¿verdad? no como no pero me salí se acuerda que le avisé que salía a las dos pero si estoy en la captura de pantalla si 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 ahí si ya tiene asistencia no hay problema muy bien eso de la competitividad se está poniendo muy de moda en las empresas ¿qué es lo que sucede acá? el que es más capaz y más competente se queda el que es menos capaz yo no digo incompetente porque la palabra no es no debe de ser aplicada de esta manera ¿sí? porque no es que sea incompetente sino que desconoce ¿sí? entonces es tampoco es ignorancia ignorancia es otro es un nivel muy bajo o es estratégico de una persona que no sabe absolutamente nada ¿sí? entonces no hay no podemos decir de incompetente e ignorante una persona que no no ha tenido la 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 disposición el tiempo el espacio ¿verdad? y las oportunidades para ir a aprender gracias a Dios en este caso a ustedes se les ha dado la oportunidad de capacitarse ¿sí? entonces eso es una de las cosas que hay que que hay que analizar en esto ¿verdad? entonces volviendo al punto nosotros como empresa lo que necesitamos es personas que sean competentes es decir que si yo le digo Leili necesito ¿verdad? ella me perdió Leili que se me fue hasta abajo Leili yo necesito para ayer ¿verdad? el historial de pagos ¿verdad? con proyección al otro mes ¿cuánto vamos a desembolsar? y usted ya va ah ok este mes es de 30 el otro de 31 y empezamos a sacar la nómina sacamos la proyección del mes actual y luego nos vamos a la siguiente y usted todavía le dice no hombre jefe le voy a dar hasta hasta diciembre ¿cuánto nos va a pagar en todo lo que resta del año? ¿qué va a decir su jefe? ajá ok excelente entonces ya más adelante ya no va a tener necesidad de que le diga Leili y ahora necesito las proyecciones para los meses que faltan ¿verdad? usted ya se adelantó y automáticamente usando la herramienta de Excel ya tiene las nóminas inclusive de los pagos solamente hacen falta reflejar las ventas y los porcentajes que corresponden a los empleados entonces eso es ser competente ¿verdad? eso es ser eficaz también ¿por qué? porque estamos tratando la manera de realizar las actividades en el menor corto en el valga la redundancia en el menor tiempo posible esa era la palabra esa era la frase ¿sí? estamos entonces hoy vamos a estar trabajando ya para iniciar con la clase ¿verdad? con nuestra agenda siempre recordando el tema el objetivo es importante el desarrollo del contenido la demostración las consultas y el cierre vamos a ver el tema modificaciones en las tablas esta esta este tema es bien bonito porque vamos a trabajar con tablas si se recuerdan lo que vimos ayer ¿verdad? eh antier perdón que eh un rango de valores con bordes no es una tabla tabla es aquel elemento que Excel considera tabla ¿estamos? y les comento lo siguiente el día viernes no va a haber tarea ¿ok? así que el día viernes sí me van a crear la hoja de la del ejercicio 20 pero no va a llevar ejercicio les voy a dar esos dos puntos de esa semana porque ese día es mi cumpleaños ¿ok? así es que ahí se las van a calar este grupo se las ha calado porque ¿verdad? hasta en el examen creo que van a tener buena nota ya me ya vi por ahí entonces este no va a haber tarea para el día viernes ¿ok? entonces desde el mismo día jueves pueden ya subir su trabajo a la plataforma de DRAI para que queden ya conmigo y solo esperen su diploma de participación conmigo ¿ok? ¿estamos? muy bien entonces vamos a ver algunas modificaciones que de cosas que se le pueden hacer a las tablas ¿verdad? en general eh y hablándolo desde el desde el punto de vista tabla pero también vamos a ver desde el punto de vista filas y columnas y también de celdas ¿ok? el día del profesor nos debe dos puntos ya no ya ya les dije ya los puse si no le va a aparecer ocho oye Oscar en la nota en la nota de la semana de la semana cuatro el objetivo de la clase de hoy es aplicar modificaciones a las tablas en Excel agregando y quitando filas y columnas y agregar la fila totales mediante el procedimiento correspondiente pero además vamos a ver otros trucos por ahí que tienen que ver con esto de la eh del manejo de y modificaciones o alteraciones de tablas vamos a comenzar fíjense bien cuando nosotros que estamos trabajando en Excel a veces en algún momento determinado puede ser que nosotros necesitemos un espacio tanto de una fila como de una columna entonces para eso necesitamos conocer el proceso de inserción eh de filas y columnas para insertar una nueva columna al final de una tabla de Excel podemos hacer tres cosas ¿sí? la primera dice mover hacia la derecha el control ubicado de la esquina inferior derecha de la tabla y Excel insertará automáticamente la nueva columna vamos a ver qué es qué es eso voy a asumir eh a esto aquí me voy a quedar con esto aquí voy a ir haciendo la demostración sí póngame mucha atención acá vean la tablita sí y la a 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 que esas vienen aleatorios creo sí que esas vienen aleatorios permítame un momento control C clic derecho pegamos valores y actualizar fórmula para coincidir los estados en el apóstol pero no es en el medio del otro tampoco incluye las metas de la de la que estamos estaba mal hecha esta fórmula permítanme así que sería hasta H2 vaya fíjense bien imagínense que yo necesito una nueva columna acá ¿sí? ¿ya se fijaron? esa es una forma dice acá miren vean me voy a posicionar es cuando hemos creado una tabla Excel sabe que es una tabla ¿sí? aquí hay un botoncito no sé si lo alcanzan a ver ¿sí? ya lo vieron me voy a poner encima de él miren y vean lo que pasó que el cursor se cambió a una flecha doble cruz diagonal entonces miren lo que yo voy a hacer le voy a dar un clic y me voy a mover hacia la derecha miren para expandir y vean si miren logramos insertar una nueva columna esa es la primera forma que está acá miren la voy a marcar para que ustedes vayan viendo si es esta miren la que yo uso más seguido es esta miren comenzar a escribir directamente en las celdas adyacentes a la derecha de la última columna y Excel aplicará de inmediato el formato adecuado veamos miren me vengo para acá y digamos que voy a poner por ciento por ciento de sueldo por ciento sueldo miren por ciento sueldo cuando yo le dé enter mira lo que sucede en la columna ¿qué pasó? se agregó una nueva columna pero ojo no es que yo le esté agregando porque no haya espacio si aquí hay espacio miren pero esta celda ya no pertenece a la tabla miren aquí está esta celda si pertenece ahora a la tabla pero miren esta esta celda ya no ¿se comprende eso? ¿si? ¿se comprende señores? oigo bien calladito es cierto que les he dado los dos puntos del viernes espero no es para tanto gracias Jesse por contestar ¿si? si ok excelente entonces fíjense bien nosotros ya tenemos agregado una nueva columna miren ¿si? veamos la otra forma hacer clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y elegir la opción insertar columna de tabla a la derecha veamos esta opción miren en cualquiera dice puedo ponerme aquí puedo ponerme acá acuilla donde sea clic derecho miren insertar y luego vamos a ver ¿era esta o no era esta? desplazar hacia la derecha no no era esta permita vamos a ver cual era clic derecho ¿era? ¿era? aceptar una columna veamos veamos lo que nos dice la teoría porque ahí es donde está clic derecho en alguna de las celdas de la última ah perdón perdón ya me voy a ir a es de la última columna que tiene datos que Excel sabe que es una tabla clic derecho ah hoy sí insertar miren y nos dice a dónde la queremos columna eh al de la tabla a la izquierda ah entonces eso lo colocaría entre comisión y sueldo o columna de tabla a la derecha como decía la derecha clic acá miren vean si le daba al otro valor insertar a la izquierda miren sí se comprendió cómo se hace igual esta presentación recuérdense que se las envío al final fíjense que esto esto de las presentaciones las hago para que sea más digerible para ustedes no sé si ya las han descargado las han estado descargando ustedes por ahí se me había olvidado preguntarles ¿verdad? sí yo tengo algunas pero no todas ok yo voy a colocar un dry donde van a estar todas las presentaciones de este curso ¿verdad? para que ustedes tengan acceso a ellas sigamos entonces eso era para insertar columnas miren aquí está uno de los últimos ejemplos que vimos tenemos que estar en una de las columnas en la última columna y luego darle clic derecho insertar mira ok si en lugar de insertar una columna al final de la tabla queremos insertar una columna entre las ya existentes entonces debemos hacer clic derecho sobre cualquier celda de la columna que estará a la derecha de la nueva y seleccionar la opción insertar columnas de la tabla a la izquierda esta acción también podemos realizarla con un atajo de teclado oiga bien veamos selecciona veamos esta acción también la podemos realizar con el atajo de teclado y los pasos son los siguientes seleccionamos todas las celdas de una columna vamos a ver control barra espaciadora miren se fijaron sin que yo hiciera nada con el mouse miren maría clic a cualquier celda control barra espaciadora control barra espaciadora y selecciono toda la columna miren si impulsa la combinación control más el signo de más y se insertará una nueva columna a la izquierda veamos control más miren si control menos ya se fijaron con control más se agrega una columna a la izquierda de donde yo estoy si me coloco acá por ejemplo y le doy control más perdón control más tengo que seleccionar toda la columna me había olvidado control tab barra espaciadora perdón control barra espaciadora miren ahora control más miren ok presiona la tecla control de su teclado y luego busque el signo más de su teclado y tiene que estar seleccionada la columna para que le agregue una nueva columna a la izquierda prueben por favor me avisan si funciona Walter ok excelente muy bien entonces ahora miren lo que va a suceder si a esta misma que tengo seleccionada miren le doy control menos control menos miren que hizo la eliminó miren yo puedo eliminar comisión selecciono control menos miren pero como comisión es una celda independiente verdad y tenemos celdas que dependen de ella entonces no la podemos eliminar miren preguntas ya probaron control barra espaciadora dos veces miren lo voy a hacer clic control barra espaciadora control barra espaciadora miren luego le doy control más y ahora le doy control menos miren si ok lo van haciendo ahí con cualquier tabla siempre y cuando tiene que ser tabla creada miren esta es una tabla creada ven si bueno seguimos ahora analicemos las opciones que tenemos para insertar una fila de una tabla si ya vimos como se insertan columnas vimos tres métodos y vimos combinaciones de teclas también tanto para agregar como para retirar dice para insertar una fila al final de una tabla dice movemos hacia abajo el control de la esquina inferior derecha de la tabla lo que hicimos en la en la en la columna fue de este lado pero lo movimos para acá ahora lo vamos a mover hacia abajo miren vean permítanme vamos a hacerlo bien es este botón acá vean miren si porque me dan estos errores porque no hay valores aquí bien por ejemplo pongamos un sueldo de 555 verdad y vamos a ver enero cuatro mil 500 febrero de mil ochocientos y marzo hizo siete mil vean esto aquí abajo no hay fórmula pero pero es el total de las ventas supuestamente vamos a poner una fórmula acá suma y vamos a sumar estos de aquí cerramos y hoy sí vamos a arreglar esto si y ahí está miren entonces ya tenemos los valores de nuestra tabla permítanme un momento por favor muy bien sí entonces vean logramos insertar una fila pero acuérdense que estamos hablando de la tabla miren sí aquí tenemos toda la tabla si queremos insertar otra fila ojo no tiene que estar el cursor este aquí tiene que estar en otro lado miren le damos clic acá y bajamos miren sí estamos para retirar una fila es bien sencillo miren control menos ay perdón tiene que ser la tenemos que seleccionar toda la fila perdón control menos miren y si tengo seleccionada la fila control más tengo toda la fila seleccionada permítanme y le doy control más miren inserta una fila arriba de la última si ok prueben agregando filas ustedes por favor y me avisan iris funciona yo si son muy prácticos estos comandos que estamos viendo excelente verdad porque si estamos en una tabla y necesitamos espacio verdad entonces ahí usted solamente verdad hace la combinación tiene que ojo acuérdese tiene que seleccionar toda la fila o toda la columna para que se le pueda habilitar el mire como va a depender ustedes de la combinación permítanme muy bien entonces no sé si aquí a yo si ya nos mandó una captura de cómo lo estaba haciendo ella veamos ahí está muy bien pero no hay que seleccionar toda la 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 fila ellos y aquí usted está seleccionando hasta las que están fuera de la columna de la de la tabla mire tiene que seleccionar solamente mire aquí vean la fila o la columna de la tabla esta es mi tabla mire mire esta es mi tabla vean todo esto vean si estamos si ustedes seleccionan aquí ya están están seleccionando toda la fila entonces ahí eso no o sea no va a haber ninguna variación tampoco pero igual o sea se sale fuera del rango de lo que es la tabla es lo que les quiero mencionar yo ahí ok si para eliminar filas cómo eliminamos filas veamos seleccionamos control menos miren control menos vamos a seleccionar aquí control menos control menos control control menos miren si ok preguntas preguntas esta era la primera forma mover hacia abajo el control de la esquina también dice insertar datos directamente miren si yo pongo aquí 16 vean lo que sucede miren si se fijaron solo escribí un dato de la de la de la fila y miren se agregó todo el elemento de la fila y hasta las fórmulas se bajaron miren si aquí están fórmulas vean si y da este error ¿por qué? porque no hay valores aquí si vean si le ponemos valores vean ahora si miren si le ponemos un sueldo de 600 ¿verdad? y una venta total que sería la suma de esto miren sería el promedio de ventas ok y eso sería la suma ok sería la multiplicación de la el promedio de la venta por su respectiva comisión y el sueldo de esto aquí no hay descuento ¿verdad? ¿sí? no hay no hay no hay no hay descuentos vamos a ver KLP 124 este es Carlos Mauricio de Alcávez ay no soy el que gana más ¿no? ah pues no me voy a poner unos eh 450 ¿verdad? ¿sí? pero las ventas si fueron las mismas fueron estas muy bien entonces ¿verdad? aquí tenemos todo lo que son los datos de las tablas ¿verdad? también dice seleccionar la celda inferior derecha de la tabla y pulsar la tecla tabuladora miren esta hagámosla ¿sí? en la fila sucede esto miren vean esto estoy en la última celda voy a presionar la tecla tab vean lo que sucede ¿qué pasó? ¿Walter? se agrega una nueva fila en el elemento en los elementos de nuestra tabla correcto lo mejor se arruina ¿sí verdad? estamos se agregó una nueva fila ¿eh? si le vuelvo a dar tab en la última celda miren se vuelve a agregar otra fila y así podemos ir agregando también dice que hacer clic derecho sobre cualquier celda de la última fila y seleccionar la opción insertar veamos ahora en la opción insertar vean me voy a venir acá donde no hay nada clic derecho insertar miren y aquí dice columna de la tabla a la izquierda eso es una columna pero yo no quiero fila a fila de la tabla arriba o fila de tabla abajo bueno si ya tuviera datos esta tendría que ser fila de datos abajo miren vean y se agregó otra fila preguntas es interesante esto ¿verdad? para estar jugando con un con una un presupuesto ahí del bastante bonito o bastante largo o donde se nos han escapado algunos códigos ¿verdad? que tienen que ir en orden si se va viendo todo esto muy bien seguimos con la teoría ya casi terminamos para insertar una nueva fila justo arriba o justo abajo ya sabemos ¿verdad? lo mismo miren aquí está la explicación seleccionamos toda la fila y le damos control más miren si control más veamos seleccionamos toda la fila control más miren y se agregó otra miren control menos la elimina miren ahí las está eliminando miren ¿sí? ahora para eliminarlas ya las vimos ¿verdad? lo podemos hacer a través del control menos tantos filas como columnas ¿verdad? pero también está en el menú en el submenú que aparece al darle clic derecho en el mouse a una celda vean veámoslo miren por ejemplo digamos que agregamos una aquí veamos permítanme aquí estoy aquí está le vamos a dar clic derecho eliminar miren filas de la columna miren si le doy clic se elimina la última fila miren ¿sí? estamos clic derecho eliminar fila de la tabla o columna de la tabla si le doy columna se elimina el apellido miren si le doy eliminar fila se va el último registro miren ¿sí? estamos también ahí como les decía podemos utilizar los atajos de teclado para eliminar una fila pulsamos la combinación control menos y se eliminará la fila superior para eliminar una columna con el teclado primero debemos seleccionar la columna barra más espaciadora dos veces y posteriormente pulsar el atajo del teclado control menos ¿sí? o sea control menos es para para eliminar ¿verdad? ¿sí? y vamos rápidamente a hablar sobre la fila de totales con esto con esto termino hay esta es la característica que les mencionaba el día lunes cuando estábamos hablando de las tablas y es que Excel a través de la herramienta de totales ¿verdad? podemos nosotros agregar fácilmente una fila de totales pero ojo esto lo hace en el orden de las filas abajo no en el orden de la columna ya les voy a explicar a qué se refiere eso al crear una tabla Excel en Excel la fila de totales estará deshabilitada y para mostrarla simple y sencillamente debemos ir a las herramientas de tabla en el grupo diseño y en opciones de estilo de tabla seleccionamos fila de columnas vamos a ver a qué se refiere con eso ¿ok? fíjense bien yo tengo esta tabla con la que hemos estado trabajando ¿miren? ¿sí? entonces yo necesito saber los sueldos de los empleados y el sueldo neto que le voy a pagar al final para tener como un margen y realmente va a ser una gran diferencia entre los sueldos y el sueldo ya con la comisión ¿ok? porque aquí es el muy sueldito 450 y este 746.39 ya es con con la comisión miren aquí está la comisión ¿verdad? ¿sí? entonces necesito saber cuánto me toca va a pagar sin comisiones y cuánto me va a tocar pagar ya con las comisiones ¿ok? entonces necesito acá primeramente entrar al diseño de tabla miren ¿sí? y agregamos fila de totales miren que también se activa con una combinación de teclas que es control shift T veamos control shift T miren y se agregó y si y sin yo sumar miren una vez una muchacha se dijo profe y eso es magia me dijo no, no, no es Excel trabajando ¿sí? ¿qué sucedió aquí señores? me agregó la fila totales miren ¿sí? ok y ahora veamos ¿qué sucede acá? cuando le damos clic a estas celdas miren ¿sí? aquí traen lo que prácticamente es eh la eh las operaciones que podemos hacer miren ¿vean? por ejemplo aquí puedo seleccionar la suma ah o sea que si hubiera pagado nómina sin sin comisión estaría pagando ¿cuánto? ah seis mil quinientos noventa y tres dólares miren yo como empleador ¿verdad? es bastante dinero más aquella gente que es bien este especial ¿verdad? con los pagos no, esto es mera mera mero comentario nada que ver con nadie de por acá oye qué cosa ¿sí? miren ahora queremos saber los totales de enero febrero y marzo ah no, no, no queremos ver los promedios miren entonces aquí seleccionamos promedio miren aquí promedio miren y aquí promedio ah ok miren en enero fue donde se vendió hubo más venta en cuestión de por empleado porque se vendieron en promedio cuatro mil noventa y cinco con sesenta centavos por vendedor ¿sí? en en febrero estuvo más o menos en marzo bajó bastante ¿bien? sí aquí tenemos uno con dos dólares no, tiene que ser le vamos a poner tres mil quinientos perdón vamos a hacer un ajuste ahí ok sí tres mil cuatrocientos veinte pero aún fue algo bajo veamos si hay otro este también tenemos algunos que son menores veamos yo sí por el momento le sumó todas ¿sí? ¿por qué? ¿por qué se la sumó? porque aquí automáticamente Excel pone suma pero mire Josie usted aquí le puede dar clic miren y aquí puede seleccionar cualquiera de estas funciones en este caso las que vamos a poner ahorita son sumas miren este también va a ser suma ¿vean? aquí le quedó promedio pero es suma aquí va a ser promedio de comisión aquí le vamos a poner las ventas totales cuánto vendieron en total sí aquí perdón el promedio de ventas total y aquí el total vendido en los tres meses por mis dieciséis empleados miren los dieciséis empleados al final vendieron ciento ochenta y dos mil seiscientos veinte con catorce dólares en promedio vendieron sesenta mil ochocientos setenta y tres punto treinta y ocho cada uno miren sí estamos entonces se evalúa el promedio de venta y aquí se le dice ah ok si el promedio de la venta fue mayor o igual a cuatro mil se le va a dar el diez por ciento si es si es mayor a tres mil o el ocho y si no llegó al tres por al tres mil perdón al tres mil de promedio en ventas se le va a dar el cinco por ciento aquí hay algunos que llegaron al cinco por ciento porque no llegaron ni a los tres mil los que llegaron a ocho es porque se pasaron de los tres mil pero no llegaron a los cuatro mil y a los que tienen el diez por ciento es porque se pasaron de los cuatro mil dólares de meta promedio que tenían que alcanzar le sumó la última yo sí porque es la que la que lo coloca por defecto aquí estas otras usted las tiene que activar dándole click a cada una vaya por ejemplo esta de sueldo en suma estas tres van a ser promedio miren sí promedio acá luego promedio acá y promedio acá también aquí sería total suma aquí sería suma aquí sería promedio de comisión aplicada aquí sería suma y aquí sería también suma miren sí ustedes tienen esta tablita verdad yo veo que ya yo sí ya se adelantó un poquito acá sí tienen esa tablita verdad que sí no la tienen yo sí esta tabla se la di verdad anteriormente verdad no o usted la hizo no esa fue otra que de algún otro ejercicio que hicimos por eso ajá entonces solamente aunque no tienen los mismos nombres lo que me interesa es que practicáramos verdad el agregar estos elementos miren sí eso es lo que me interesaba ahorita sí vaya muy bien le voy a compartir en este momento la tarea verdad permítanme un momento guardar esta y vamos a crear guardar como como acá sería sesión 18 18 ¿verdad? y se va a ir voy a eliminar esta y esta ah no esta la voy a dejar pero le voy a quitar esto si quieren practicar ahorita les mando la sesión 18 para ustedes ábranla por favor y ya les explico y les explico la tarea vaya acá estaba en la presentación lo que les estaba explicando ¿verdad? de las diferentes operaciones que se pueden poner se puede poner usted no necesita fíjense bien ir a crear una fórmula o poner una función puesto que ya Excel ya le da esto a través de la herramienta tabla ¿sí? vamos a hacer una demostración chiquitita y luego les les explico en la tarea ¿ok? miren que me aparezca acá permítame aquí está ¿qué es esta? ay no me esta es la 18 ok sí lo vamos a hacer acá imagínense vamos a hacer esto rapidito acá voy a hacer una minifactura ¿ok? sí voy a hacer una minifactura y fíjense bien cómo la voy a hacer porque la voy a hacer aplicando lo que hemos visto el día de hoy ¿bien? vamos a poner ítem cantidad descripción precio unitario subtotal ok y la vamos a convertir en tabla ¿bien? sí ¿por qué? ah bueno vamos a agregar un ítem primero no vaya a ser el ítem el subtotal sería la cantidad por el precio unitario miren y esto sería dólares ok muy bien voy a convertir esto en tabla y le vamos a aceptar hoy sí miren me voy a venir aquí a inicio y digamos voy a empezar con los productos ok ah ok entonces el ítem uno vamos a ver vamos a comprar tres libras de pollo ¿verdad? la libra vale ¿qué? vamos a ponerla dos veinticin ¿bien? luego tenemos que el ítem vamos a comprar cinco libras de carne de res ok vale cuatro setenta y cinco la más la más o menos baratía estamos haciendo un pequeño sistema de factura aquí si lo van haciendo conmigo mucho que mejor no hay ningún problema el ítem tres sería vamos a comprar quiero ver cinco no vamos a comprarlo como kilos cinco kilos cinco kilos de tomate cada kilo vale uno noventa y siete en el cuarto ítem vamos a comprar también cinco kilos de cebolla vamos a poner lo que vale noventa y nueve centavos aunque no es así ¿verdad? el kilo vamos a poner un quinto ítem vamos a colocar un panojo de cilantro a noventa y nueve centavos vamos a comprar también quiero ver en el cesto el ítem es un correlativo nada más no es ahí no no tiene nada que ver con los productos le damos aceite vamos a comprar cinco galones de aceite es compra semanal o quincenal como ustedes quieran el galón vale dos sesenta y ocho algo caro el aceite luego tenemos estoy haciendo la lista de la compra de la semana para ver con cuánto dinero tengo que ir ¿verdad? en el siete vamos a comprar a una caja de café café de cualquier marca vale tres setenta no no es una caja no vamos a llevar tres luego en el octavo vamos a comprar a ver diez libras de azúcar la libra vale cincuenta sesenta centavos vale en el súper ahora luego tenemos que vamos a comprar también en el puesto número nueve vamos a comprar cinco galones de leche el galón vale dos noventa también vamos a comprar tres este es en diez tres galones de leche con chocolate esa vale unos setenta creo que va a decir bueno ya tengo mis ítems digamos que ya tengo solventado mi total de ítems miren sí ok cierro y ahora necesito obtener piensa bien el total de la compra cómo lo hago miren sencillo vean doy clic acá diseño de tabla fila de totales y ya me dice ah miren híjole voy a gastar un casi cien dólares son en esas exéquitas diez cosas miren sí ok noventa y seis dólares estoy gastando más pero en la carne que la carne está bien cara ahorita por eso hay que ver a dónde va a ir a comprar usted y a qué súper oye recomendación iris hay que ir ahí a la a la a la cómo se llama no a la tienda bueno que la tienda no está bien bonita el ambiente por ahí hay que tener cuidado con cómo se llena verdad pero de lo contrario ahí compra más barato y más fresco sí miren entonces yo tuve obtuve la el total que voy a gastar suma miren sí estamos en algo sencillo o pudiera obtener el promedio pero a mí el promedio aquí no me no me sirve de nada miren me sirve el total sí preguntas quienes lo hicieron conmigo por ahí lo están haciendo y vean que qué es lo que usé usé también la herramienta de formulario miren sí excelente yo sí excelente muy bien no salió casi lo mismo yo sí no gasté mucho en galones de leche con chocolate solo los niños ahí hay para que comprarles algo porque no hay tan y qué me trajiste y qué me trajiste así que ya pueden hacer sus propios cómo se llama sus propios presupuestos verdad para que vayan aplicando esto sí estamos miren y haciendo una tabla en excel bien pudimos hacer obtener este elemento también acuérdese que le podemos dar diseño verdad miren vean hay unos diseños aquí bien 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 bonito como este mire qué profesional se mira sí imagínese que le piden a usted presupuesto de materiales para una actividad y me di y le dicen mariel necesito eso porque si no no vamos a tener para para realizar dicha actividad en el trabajo el cumpleaños de algún compañero de ustedes si no me hace el presupuesto no le voy a dar el dinero para que le compren algo sí suele darse por ahí verdad entonces ojo con eso la tarea fíjense bien ahí ya la tienen ya la vieron sí por ahí este ejercicio ya lo habíamos hecho sí es el mismo de las tablas pero ahí están las indicaciones que están acá miren sí si me recuerdo en esta en esta en este ejercicio les dije que hicieran el cuarto trimestre ¿verdad que sí? y en este hicieron el tercer trimestre no ah pues sigan las indicaciones sí sí se sí se hizo sí se hizo bueno yo lo hice ok entonces hagamos algo para que no no nos compliquemos ¿sí? al de aquí arriba aplíquenle nota final y promedio promedio sí y déjenlo así como ustedes lo tienen en el en la en la en el ejercicio de la de lunes ok y en el en este de acá como ya hicieron algunos tal vez lo hicieron hasta el trimestre tres háganlo hasta el trimestre cuatro o sea trim uno trim dos trim tres y trim cuatro ok y hacen todo lo demás que está referido ahí ok y practiquen por ahí agregando verdad aquí dice agregue dos filas por debajo de la última por aquí dice agregue cuatro filas por debajo de la última aquí le va a pedir que agregue ingredientes aquí va a va a ingresar a lungos estamos esa va a ser la tarea ya la tienen hecha ¿sí? solo la van a copiar de la de la de lunes y la van a poner en la de hoy ¿sí? y van a hacer estos procedimientos que se les pide ahí en amarillo ¿estamos? ¿sí? así lo tienen ahí ¿verdad? en el archivo que les mandé chicos ¿me corroboran que está eso? ¿Hola? sí 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 preguntas practiquen practiquen agregando filas y columnas eliminando filas y columnas y agregando promedio de sueldos miren este de promedio de sueldos es este miren con esto termino promedio sueldo miren vamos a dar clic acá y fíjense bien cómo se obtiene ah no perdón porcentual sueldo es yo ese voy a hacer ustedes hacen el otro el porcentual sueldo es el sueldo entre el total de sueldo al final miren entonces sería algo así miren igual esto entre esto y mire profe porque no fijo el 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 total porque si lo hacemos así como se muestra acá no hay necesidad de fijarlo por eso es bonito saber usar Excel miren y vean lo que sucede acá sí estos son los porcentajes qué le falta a esto qué le falta no entendí la fórmula la fórmula es el sueldo de cada empleado entre el total de todos los empleados y obtengo el porcentaje pero aquí qué problema tengo cuál es el problema que me presenta ahí chicos no hay total sí hay total pero está en dólares y yo lo necesito en qué en porcentaje miren entonces le cambiamos el el estilo a porcentaje miren sí y les enseño esto último ya para terminar miren me voy a venir a formato condicional escala de colores y le voy a aplicar este de acá y miren a ver si ustedes me pueden decir qué significan esos colores los más verdes son los más altos y los rojos o entre más rojos más bajos si no lo quiere por color hagámoslo por una barrita aquí igual barra de datos vean así quien tiene el mayor porcentaje de sueldo de sí de sueldo es Evelyn Mariana miren del total ella lleva el 9.2% del total aquí está miren mil noventa y dos con veintiocho centavos sí y esto tal vez le podría servir a usted para alguna actividad en el futuro sí ok siempre con formato condicional preguntas dudas yo tengo una no no me sale la 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 el el total de porcentaje me dijo que era división de sueldo igual sueldo entre qué el sueldo de cada empleado ajá entre el total de todos los empleados ahorita le enseño tengo que sacar la suma entonces por eso por eso lo tengo aquí abajo miren ajá el once mil ochocientos sesenta y siete es la suma de todos esto ok ahí está entonces yo divido el sueldo neto entre la el total de sueldos neto ok y me da cero punto cero seis seis tres y así pero como lo convierto en porcentual lo convierto en porcentual entonces ahí es donde está el detalle voy a eliminar esta que le voy a aplicar miren si y los colores como se los puse como se los puso los colores en los colores aquí seleccionamos formato conexional barra de datos miren vean aquí escoge también hay de iconos pero el de iconos hay que habría que miren si pero es más que todo se usa más que todo el de barra de datos son bastante si ahí me avisa si le funcionó no le funcionó Walter si gracias ok muy bien entonces vamos a quedarnos hasta acá excelente ahí estamos Walter muy bien por ahí pueden verlo ahí los compañeros porque lo compartió para que lo puedan ver todo entonces le voy a tomar la asistencia sonríen por favor uno dos y tres ok eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho nuevamente su participación y asistencia a esta clase verdad los espero el día de mañana por favor realicen los laboratorios y tratemos de entregarlos mañana mismo para que el viernes todos festejemos con la última clase ok así es que o sea feliz tarde bendiciones para todos buen provecho y nos vemos el día de mañana gracias feliz tarde gracias 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 Gracias.